Mi nombre es Cristina Andreu, soy comandante de la Guardia Civil y desde el pasado mes de septiembre estoy destinada en la Embajada de España en Estados Unidos en Washington DC como agregada de Interior en la Consejería de Interior, tratando todos los asuntos que tienen que ver entre las agencias de Estados Unidos y España en materia de Ministerio del Interior. En este 8 de marzo mi particular homenaje va dirigido a una mujer de la que he tenido conocimiento recientemente, que se llama Diana Trujillo. Ella nació en Cali, en Colombia y vino a Estados Unidos cuando tenía 17 años, a un país donde desconocía el idioma y para poder sufragarse las clases de inglés pues tuvo que tener varios empleos, entre otros pues limpiando casas. Un día se topó por casualidad con una revista en el que se ensalzaba el papel de la mujer en la NASA y decidió que ella quería trabajar allí, por lo tanto se matriculó en ingeniería aeroespacial y ha sido una figura clave en la reciente misión de la NASA a Marte, en la misión Perseverance. Por eso mi homenaje hoy va dirigido a ella.